... Decime en cuanto. Dame medio segundo. Venite. Lorena, está saliendo en este momento el doctor Tomás Ojea Quintana con María Eugenia Zampallo. María Eugenia, doctor... No, porque pienso... Pienso que obviamente son situaciones fuertes, difíciles para mí, para todos, para mi familia, para otros chicos que están en las mismas condiciones que estaba yo, pero no creo que tenga mucho interés hablar desde lo personal. Lo que hemos sostenido en el juicio, básicamente en nuestro legato, creemos que lo que viene a hacer es romper una serie de preconceptos acerca de estas situaciones. Senarábamos contundentemente frente al tribunal que los padres de Eugenia no la abandonaron. Nunca consintieron que fuera sacada de los brazos de su madre. Así que ese tipo de cosas son las que fuimos manifestando en el legato, que son las cosas que van a ir marcando camino hacia el futuro. ¿Crees que esto sirve para marcarle el camino a otros chicos que pasaron por una situación similar a la tuya? Es un poco lo que me preguntaba tu compañera recién. Calculo que sí, espero que lo sea. Eso de acuerdo a la importancia que le den ustedes, los medios y la sociedad, que deje de aceptar que roben los hijos de otras personas. Gracias.